En este vídeo vamos a hablar brevemente acerca de las diversas formas de medir el tiempo que tienen o que han tenido y siguen teniendo las principales culturas del mundo. Para el efecto nos vamos a basar en un artículo que apareció en la revista muy interesante del año 2002, donde hicieron un estudio comparativo de los calendarios de estas principales culturas. El título del artículo se llama Los guardianes del tiempo o la vuelta al mundo a través de los diferentes calendarios. Y dice así, aunque la humanidad ha tratado de unificar el tiempo, para muchos esto no es el año 2002, ya que cada civilización tiene su propio calendario y sus sabios que lo confeccionan y actualizan. Así que detrás de la medición del tiempo hay sin embargo algo más que una mera utilidad civil. Se esconden pues los anhelos, los temores y las creencias de pueblos enteros. También hay unas visiones esotéricas del tiempo como la visión de los tibetanos, que es una de las culturas más finas que ha producido la humanidad, ya que ellos definen el tiempo como una sucesión de estados de conciencia, como una ilusión del universo, etcétera, etcétera. Pero miremos lo que dice este artículo. Y empieza hablando del año hebreo. Para los hebreos el año 2002 equivalía al año 5760. Y dice así, este complicado sistema de medir el tiempo se basa en cronologías lunisolares, es decir, que tienen en cuenta tanto el paso aparente del sol como las fases de la luna. Y para acomodar ambos ritmos, los hebreos alternan en sus calendarios años de 353 o 355 días, con otros de 383 o 384 días. Las imposiciones litúrgicas de la Torah, por ejemplo, que indican que el mes de la Pascua tiene que caer en primavera, o que los meses deben ser santificados, cuando aparece la luna llena, complican la contabilidad temporal de este calendario, que es uno de los más complejos y también uno de los más antiguos que existen en el mundo. Luego hablan del año maya. Para ellos, en el año 2002, los mayas estaban en el año 5116. Y dice que para las comunidades mayas de Guatemala, que mantienen su propio calendario tradicional, el año, pues, como dijimos, del 2002 era el 5116. Y su forma de marcar el paso del tiempo es doble. Por un lado, siguen un calendario solar, que es el Haab, y que tiene efectos civiles. Pero por otro, se dirigen por un año religioso, que es el Solquín, con 260 días. Cada ciudadano está predestinado por nacimiento debido al Solquín, ya que la divinidad que corresponde a su fecha de nacimiento se constituiría para ellos en su padrino celestial. Así que la doble medición del tiempo convierte el calendario maya en el que más posibilidades ofrece de todos los conocidos. Para saber qué día es hoy, por ejemplo, es necesario fijarse en la posición que ocupa en ambos calendarios. Y las combinaciones vienen a ser casi infinitas. De modo que una fecha solo se repite en este calendario, cada 374.440 años. Luego hablan sobre el año chino. Para los chinos, el año 2002 equivalía al año 4.699. Y dice lo siguiente, Desde 1912, el Estado de China se rige oficialmente por el calendario gregoriano, que es el mismo que utilizamos en Occidente. Pero el pueblo chino sigue celebrando sus festividades y sus tradiciones según el calendario para el cual este es el año, como ya dijimos, 4.699. Se trata pues de un calendario que mezcla el seguimiento del Sol y de la Luna y cuyo valor actual es solo simbólico. Así que entre los chinos, el calendario tiene un valor muy superior a la simple contabilidad de los días. De hecho, sus complejos ciclos interrelacionados entre sí se asocian con los años, con los días y las horas para marcar algunos valores por los que, en teoría, se regirá la vida de los individuos. Esto es una visión muy sabia y compleja del tiempo. Luego el artículo habla del año gregoriano. Por supuesto, dicen que en Francia se regulan los relojes más precisos para darle la hora al planeta entero. Se dice que el calendario gregoriano que seguimos en el mundo occidental está íntimamente relacionado solo con la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Así que el empeño para unificar todas las medidas de tiempo ha llevado a la instauración de una especie de hora universal. Entre comillas, conforme a la cual se ajustan todos los relojes oficiales del mundo que se rigen por este sistema. Así que esa hora es el resultado de las mediciones de poderosos relojes atómicos que no se equivocan más que un segundo por cada millón de años. La responsabilidad de su cuidado y ajuste le corresponde a la Oficina de Pesos y Medidas de Cepres en Francia. Y otro factor que sirve para ponderar la hora exacta es la medición del desplazamiento del planeta que se realiza en el Servicio Internacional de Medidas de la rotación de la Tierra localizado en París. Luego el artículo habla sobre el año etíope. Para los etíopes, el año 2002 era el año 1994. Dice, a pesar de la importancia de la religión cristiana en Etiopía, sus habitantes se rigen por un calendario especial distinto del gregoriano. Los meses son lunares y todos tienen una extensión similar excepto el de septiembre al que se añaden algunos días tras el paso de las lluvias para ajustar el calendario al devenir del sol. Los etiopíes creen que su calendario marca exactamente el tiempo transcurrido desde el nacimiento de Cristo. O sea, es el más cristiano de los calendarios. Luego el artículo habla sobre el año hindú que para ellos el año 2002 era el año 1923. Dice lo siguiente, como resultado de una reforma en 1957 el calendario nacional de la India empezó a ajustarse a los modos del calendario gregoriano y de esta manera los años cambian al mismo tiempo que lo hace en el mundo occidental. A pesar de que el calendario indio no es solar, sino lunisolar. Y en cualquier caso, el origen de la contabilidad anual del calendario nindio es el comienzo de la era saca que para ellos empezó en el equinoccio vernal del año 79, después de Cristo. Así que de esta forma hay una diferencia de 79 años entre la India y el mundo regido al modo gregoriano. Y por último hablan del año musulmán. Dicen que el calendario musulmán para ellos el año 2002 era el año 1422. Dicen que el calendario musulmán depende del movimiento de la luna alrededor de la tierra y los meses nacen con la aparición de cada luna llena o cada luna nueva, lo que provoca algunos problemas a los musulmanes repartidos por todo el mundo, ya que es imposible obtener y observar la luna del mismo modo en todos los puestos del planeta a la vez. De ahí que haya algunos desfases de hasta dos días entre los calendarios musulmanes procedentes de diferente hemisferio. Lo único es que el punto de arranque del calendario es la Ejira, o sea, el exilio de Madoma en Medina que ocurrió en el año 1422. Así que este es más o menos un resumen de algunos de los calendarios más importantes del mundo. Y luego agregan mal gobierno quien desperdicia el tiempo de los demás. Dicen que el señor y investigador Carlos Castillo Pedraza dice lo siguiente acerca del tiempo. El buen gobierno decía don Carlos es el que salva a los ciudadanos de perder el tiempo en las ventanillas, en las aceras, ante los servicios o en colapso de circulación. Y de esta forma está invocando un derecho poco valorado pero fundamental para la existencia de las cosas y de los seres que es el derecho al propio tiempo. Y es que nada existe sin espacio y sin un tiempo. Pero curiosamente esta segunda condición ha sido la que más ha preocupado a la humanidad desde sus albores hasta el punto de que algunos pensadores opinan que todo es tiempo. y pues no les falta mucha mucha razón ya que nuestro desarrollo como seres humanos depende del tiempo que transcurrió desde que nacimos y vivimos preocupados por la fugacidad de las horas porque sabemos que su paso es también el paso de nuestra vida. Como dice alguna frase famosa todas las horas hieren pero la última mata y esto era lo que rezaba una fatal inscripción que solían poner algunos fabricantes de carillones en la caja de sus obras siguiendo la costumbre de algunos creadores de relojes de sol en el pasado. y añade sin el tiempo no existiría el estrés ni el buen vino y dice el tiempo lo es todo si nos ganamos la vida cobrando una cantidad de dinero a cambio del tiempo que dedicamos al trabajo y la diferencia entre un buen y un mal vino está sobre todo en la correcta administración del tiempo un programa de televisión en directo tiene más valor que uno grabado porque comparte con nosotros el vértigo del tiempo hay pues entidades psicológicas y comportamientos completos que no existirían sin el concepto de tiempo por ejemplo la paciencia la fidelidad el aburrimiento el estrés el descanso la prisa la competición deportiva es en gran medida tiempo y la música por supuesto es tiempo puro así que no es extraño pues que este don Carlos Castillo Pedraza invocara el derecho de los ciudadanos a que se les respete el tiempo porque al fin y al cabo eso marcar las fronteras del ritmo de las cosas es lo que lleva intentando la humanidad miles de años antes así que dólmenes piedras talladas mapas del cielo clefsidras latidos de cuarzo cuantums bits corales ensartados sombras sonidos animales el crecer de las plantas todas estas son herramientas que son escasas para atrapar el tiempo porque la realidad es que este fugaz delincuente que nos roba la vida sigue siendo un gran desconocido a pesar de que Ovidio nos enseñó que el tiempo vuela y Aristóteles nos dijo que se mueve y a pesar de que para San Agustín aprenderlo era una cualidad del alma y para Kant era solo una intuición y a pesar de que el científico Albert Einstein lo convirtió en dimensión y la física cuántica lo ha desmenuzado hasta hacerlo innecesario el paso del tiempo sigue fascinando a la humanidad así ha hecho con los sabios de cada generación de cada cultura empeñados en radiografiarlo apresarlo contabilizarlo fragmentarlo glosarlo bautizarlo o sistematizarlo con la ilusión de que podrían controlarlo o al menos predecirlo pero cuanto más hemos sabido del tiempo y cuantas más atinadas herramientas de cronografía hemos tenido a nuestra disposición más conscientes hemos sido de que se trata de un bien pues irrenovable que carece de piezas de recambio y que es imposible reciclar el tiempo que pasa ya no vuelve porque si hemos aprendido algo de los guardianes de las horas es que a lo largo de las civilizaciones nos donaron sus relojes cálculos calendarios agendas y cartografías celestes que es el tiempo pasa para todos por igual y luego dice la fiebre hace cambiar el devenir de las cosas el tiempo es pues algo absolutamente subjetivo y cada uno actúa según su reloj interno dice que es evidente que el tiempo es una medida pues más que subjetiva y es lo que cada uno de nosotros cree que es y parece difícil llegar a aprender una propiedad física concreta mensurable fraccionable reproducible en laboratorio a la que podemos llamar tiempo de algún modo el tiempo es pues la herramienta que los seres humanos diseñaron para intentar controlar sus destinos anticiparse a lo que va a pasar prevenir la próxima estación de la cosecha o las enfermedades más propias de una edad o el comportamiento de un niño que crece o la llegada del próximo tren o la programación de televisión o cuando volverá a aparecer por la bocana del puerto el barco donde navega el marinero por eso los guardianes del tiempo en todas las culturas han disfrutado de cierto poder de cierta fascinación mágica que es sólo reservada aquellos hombres y mujeres que conocen el tiempo este es un bello artículo sobre la cronología y las formas que tienen muchas culturas de medir el tiempo